¡Ah! ¡Oh, P.I. ¡Ah, las islas de Delos! Dos caras de una misma moneda. Delos, lugar sagrado en el que nacieron Apolo y Artemisa. Y Nikonos, donde se hace todo lo que está prohibido en Delos. Léeme la nota otra vez. Mis dios portador del águila, ¡tú! Bodarques, el cruel líder de las islas de Delos, nos arrebata el dinero de nuestras bolsas y la comida de nuestras bocas para sentir... Satis... ¡Satisfacer! ¡Eso! ¡Satisfacer sus ansias de poder! Bodarques es de ellos, Barnabás. De los que persiguen a mi familia. Sigue leyendo. Somos un pequeño pero aguerrido grupo de rebeldes que pagarían generosamente si nos ayudas a derrocar al opresor. Rezo para que los vientos te acerquen a nuestra orilla, mis dios. Nuestro pueblo se muere. Está firmado. Kira. Llegamos a tiempo para ayudar. ¿Ves? Poseidón no trataba de ahogarte. Solo intentaba llevarte al sitio donde haces falta... por la fuerza. ¿Dice la nota dónde está Kira? Hay dos ubicaciones marcadas. Un campamento en la costa noroeste y un escondite que parece estar... por debajo de la ciudad. Bodarques parece un hombre cruel. Peor aún. Me contaron que una vez que una familia se retrasó en hacer sus ofrendas para los dioses, Bodarques mandó a sus hombres a la granja y sacaron a los niños de sus camas. Cuando su mater y pater despertaron, descubrieron que los animales ya estaban alimentándose con los cadáveres de sus hijos. Cuanto antes envía ese monstruo al Hades, mejor. El propio Hades temblaría en su presencia. Parece un lugar... agradable. La historia de esta isla es gigantesca, amigo mío. Ah, Barnabás, no tenemos tiempo. Lo que digo es que en Miconos cuentan historias de gigantes. Se dice que Apolo tenía buenas relaciones con los hiperbóreos del norte y que un día enviaron a dos doncellas y cinco de sus hombres a Delos con ofrendas para el hijo de Zeus. Jamás los volvieron a ver. ¿Y Miconos? La propia isla surgió de los cadáveres de los gigantes que mató el legendario Heracles. Es hora de conocer a esa Kira. Tendré el barco listo por si acaso necesitamos zarpar con urgencia. Eso era Cefalonia. Y podría decirse que fue por tu culpa. Jaire, Alexios. Jaire, Barnabás. No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a su campamento, ¿verdad? Jaletas necesita nuestra ayuda, aunque no lo haré todavía. ¡Un espartano impecable! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Victoria! ¡Se acercan al final! ¡Acabaré contigo! Ideal para poner la sangre en movimiento. Hablaré con el espartano. ¡Vamos! 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 ¡Has luchado bien, Kira! ¿Y tú? ¿Espartano? Lo fui, pero hace mucho tiempo de eso. La sangre espartana es eterna, forastero. ¿Cómo te llamas? Este es Alexios, ese del que te hablé. A mí me llaman Taletas. Era un polemarca espartano aquí. ¿Eras? Hundieron nuestro barco y mataron a los generales. Quedamos solo unos pocos. Todos perdimos a alguien en la guerra. Y lloraremos a todos más tarde. Tienes razón. No deberíamos estar aquí chorreando sangre espartana. Estaremos a salvo en el escondite para hablar. ¿Nos acompañas ahora al escondite o prefieres que nos veamos allá? No hay tiempo que perder. Iremos ahora al escondite. ¿Cuánto tardará Podarques en encontrarlos? Nos tiene delante Somos tan insignificantes para él Que no vería la estatua de Artemisa Grotera Aunque la estuviese pisando Sabemos dónde vive Propongo que tiremos su puerta Y le clavemos una lanza en medio de la cara Es un plan horrible La falange espartana es impenetrable En un asalto terrestre No si se trata de una falange de doce Piensas con el corazón y eso me encanta Pero ahora eres el general de esos hombres Y tienes que hacerlo con la cabeza Solo sabéis esconderos en cuevas Y acechar en la sombra Nosotros no vinimos a escondernos Vinimos a luchar Y lo haremos Pero nos superan en número Y hay que usar la estrategia Alexios, ¿qué crees tú que habría que hacer? Kira tiene razón Enfrentarse a ellos es un suicidio El suicidio fue navegar aquí Ahora mismo tengo a mis hombres en la playa Y allí estaré Taletas, para Cuando decidas que quieres ganar esta rebelión Ven a buscarme Espartanos No le hagas caso Estará mejor después de dar unas patadas Pero me alegra que estemos de acuerdo, Alexios Reúnete conmigo en el templo de Artemisa Allí hablaremos de cómo derrocar a Podarques Esta rebelión va a ser muy larga Y ya, la verdad Y ya, la verdad ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Alexios, ¡qué alegría verte! Me alegro de que no me hayas lanzado nada ahora. Lo sé, lo sé. Has venido hasta aquí. Y yo he sido cruel contigo. No he sido la primera. Y no creo que seas, la última. Üdν En Delos la gente es amable. O lo éramos, antes de él. Podarques. Su sombra me lleva persiguiendo toda la vida. Podarques y otros como él nos quieren matar a mi familia y a mí. Ejecutaron a la mía cuando era muy pequeña. Sobreviví en las calles. Me criaron cazadores, guerreros solitarios y mercenarios como tú. Ellos son mi familia ahora. Un día clavaré una flecha en ese corazón negro. Una porcada familia que ha destruido Endelos. Es hora de que el cazador se convierta en presa. ¿Cómo evitaremos a sus guardias? Para poder luchar, un soldado necesita dos cosas. Una espada en la mano y comida en la tripa. Si se las quitamos, la guardia caerá. Los exploradores dicen que Podarques almacena armas y suministros en las ruinas de la isla de Delos. ¿En las ruinas de Delos? Allí ya no se puede almacenar gran cosa. ¿Qué? ¿Y eso? He pasado antes por allí. Es maravilloso. Y bien, ¿has sentido Podarques nuestro aguijón? Desde ahora los guardias de Podarques tendrán que luchar con la tripa vacía y a puñetazos. Excelente. ¿Qué vas a hacer cuando muera Podarques y haya vencido la rebelión? La triste realidad es que no tengo ni idea. Desde que tengo uso de razón, cada día de mi vida ha sido una lucha. Para vivir, para reír, la venganza me ha consumido. ¿Y qué hará Alexios cuando acabe todo esto? Tenemos mucho en común. Esperaba tener un momento de tranquilidad cuando todo se calmase. ¿Y qué tenemos en común exactamente? Sé cuánto has sufrido hasta llegar aquí. Has reclamado con uñas y dientes todo lo que tienes. Lo sé, porque yo he hecho lo mismo. Somos supervivientes. Me alegro de que los dioses te trajesen aquí, Alexios. Me gustaría pasar más tiempo contigo y oír tus historias. Es hora de ponerse en marcha. Cuando Podarques sepa lo sucedido en Delos, va a querer venganza. Y los primeros en sufrirla serán sus habitantes. Jaire. PODO 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 PODOuan con T LCD de sectoral, va a querer crearse. Quase även hacer el Y hemodipante. Tric Helena. ¡Suscríbete! Voy a ir a por ti, Podarques. Este sitio está muy vigilado. Debo ir con cuidado. Voy a ir a por ti, Podarques. Voy a ir a por ti. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Podarques era un hombre complicado, pero aún así era su padre. Se ha escabullido sola para enviarlo con el barquero. ¡Suscríbete al canal! Cualquier guerrero merece una despedida digna. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mis dios! ¡Ven aquí! Sócrates me ha dicho que tú salvaste a mi pater ¿Ese tara... rebelde? ¿Era tu pater? Ya lo tenían y tú lo salvaste Había que salvarlo Y lo hice Eso no es verdad, eres mi ídolo Si tú estás aquí, ¿dónde están tus padres? Mater está en casa, le dije que estábamos a salvo Pero dijo que nos tenemos que ir, que los malos vienen a por nosotros No estás a salvo, los rebeldes se ponen revoltosos cuando beben Dicen que van a construir una escuela Voy a aprender a leer leyendas de héroes como tú Jaire, y procura no meterte en líos ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. Para el marquero. Ve ya al río de la noche negra y entrégate a la vasta grisura. Vacarás a oscuras incluso en la casa de Hades, entre las sombras de los muertos. No tienes por qué despedirte tú sola. Me alegro de no estar sola. Tanto tiempo quise verle ardiendo. Ahora, ¿qué ha sucedido? Debería haber encontrado la paz. ¿Qué es lo que sientes? Antes, ganas de venganza. Ahora, vacío. Estuve en tu mismo lugar. La venganza y el vacío acaban desapareciendo. Dale tiempo. Tiempo. Di toda mi vida. Quiero que esto acabe. Crono devora a sus hijos, desgarra carne y rompe huesos. Zeus condenó a Prometeo a ser devorado por un águila eternamente. El destino es cruel y los dioses perversos. En este preciso momento, lo único que importa son los que lucharon por ti. Te necesitan ellos, no los dioses. Tienes razón. Somos rebeldes y nada contra lo que rebelarnos. Me necesitan igual que yo a ellos. Ahora más que nunca. Gracias. ¿Qué harás a continuación? Hay que reconstruir Miconos. Eso haremos entonces. Pero no para dejarlo como estaba, no como quería mi padre. Haremos de este sitio un hogar en el que nuestro pueblo sea libre y lleve una buena vida. Quirá, se ha ido. Tu rebeldes te esperan. Están de fiesta. Vamos a celebrarlo con ellos. Adiós, padre. Adiós, padre. Adiós, padre. Taletas, ¿qué estás haciendo aquí fuera? Pensar, rezar. Era mi oportunidad, Alexios. ¿Qué? La gloria debería haber sido mía, pero me lo has arrebatado todo. Te llevaste a Podarques. Estas islas, te llevaste incluso a Kira, mi amor. Sé razonable, Taletas. He intentado ser razonable, pero no soy razonable. ¡Soy espartano! No eres rival para un espartano. ¡Soy espartano! ¡Suscríbete! 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 Así que es a muerto gracias a ti. Te debemos una. ¿Diste la talla en el combate? La vida solo vale la pena si tenemos opción de analizar las alternativas. ¿No os parece? Solo aceptando que no sabe nada puede uno entender la sabiduría. Relajaos y disfrutad de vuestro paso por el mundo. No hay nada más yermo que una vida frenética. Mi propósito no es tanto llenar vuestras cabezas como quien llena un vaso de vino, sino encender en vosotros una llama que arda con luz propia. ¿Por qué no disfrutar ahora de los festejos? ¿Por qué no disfrutar ahora de los festejos? ¿Tú? Después de matar al oso, creí que estabas deseando ir a Delos. Y yo. Pero conocí a alguien y... ¿Alexios? ¿Conoces a Iola? Es... Somos amigos. Pero me dijo que se iba a marchar de las islas. Bueno, fui a la fuente que hay junto al santuario para limpiar mi arda. Y yo había ido a rezar. Entonces la vi con mi ojo izquierdo, el bueno. Y yo vi tu carita preciosa con mi ojo derecho, el bueno. Como dos estrellas alineadas. Precioso. La bestia sacrificio carbonizado. Los cuerpos sudorosos de peregrinos que venían a rezar. Fue perfecto. El amor pega más fuerte cuando no lo ves venir. Parece que ya eres una más de la familia. Has perdido tu tripulación y tu nave. ¿Por qué no navegas con nosotros en la rastea? ¿Nos vendría bien alguien como tú? ¿Os vendría bien? Bueno, una vida libre. Agua a nuestros pies. Viento a nuestras espaldas. ¿Qué te parece a ti, Barney? ¡Bienvenida a bordo! Decidido. Zarparemos pronto. Quiero verte en cubierta entonces. ¡¿Aquí está! ¡Papá! ¡Bienvenida a bordo! ¡Papá! ¡Bienvenida a bordo! ¡Aquí está! ¡Bienvenida a bordo! ¡Hay algo que pierda! ¡Bienvenida a bordo! ¡Bienvenida a bordo! ¡Hay que despedirse! ¡Jáirete! ¡Silencio! ¡Silencio a todo el mundo! ¡Alexios os quiere decir una cosa! ¡Pueblo de Delos! ¡La libertad es vuestra! ¡Celebradlo! ¡No! ¡Dejad que Dioniso llene las copas y las musas canten canciones! ¡Brindemos! ¡Por Alexios! ¡Por la victoria! ¡Buen discurso! Aunque no sé si muchos de esos rebeldes conciben un Delos libre. Creo que les ha gustado. ¡Claro! ¡Claro! ¡Y a quién no! ¡Reuniré a la tripulación! ¡Nos vemos en el barco! ¡Sócrates! Entonces, ¿te unes a nuestra tripulación? Solo he venido a despedirme. Zarpo por la mañana en un barco mercante. Que Poseidón amanse las horas. Barnabás, ¿puede zarpar ya la drastea? La tripulación está con algo de resaca, aunque alegre. Pero el barco está listo. Bien. Desearía no dejar a Kira sola de la reconstrucción de su hogar. ¿Estamos realmente solos aquellos que contamos con amigos y aliados? Eso es. ¿Recuerdas lo que me dijiste la primera vez que pisaste estas arenas? Que veníamos a ayudar a esta gente. Eso es lo que nos proponíamos. Y es precisamente lo que hiciste. No te llaman poderoso Mistios porque sí. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién me llama así? Pues él. Muy bien. Ya es hora de que demos órdenes a la tripulación. ¿A dónde vamos ahora? No descansaré hasta que toda mi familia esté a salvo. Haremos lo que hacemos siempre. Seguir su rastro hasta que estemos todos juntos otra vez. Hola. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.